Bueno, vamos a hacer un ejercicio de selectividad que es el siguiente, para matemáticas 2. O sea, una función definida en el intervalo 1e sobre valores de r. Con la expresión x cuadrado menos 8 por logaritmo neperiano de x. Haya los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es derivar f' de x sería 2x menos 8 partido de x. Una vez que hemos hecho la derivada la igualamos a 0. Y hacemos mínimo común múltiplo x, quedaría 2x cuadrado menos 8 igual a 0. Resolvemos 2x cuadrado igual a 8, x cuadrado igual a 4 y x es más 2 y menos 2. El menos 2 no me vale porque está definida el intervalo 1e. Recordemos que es 2,71 así que solo tenemos que probar el 2. La función está definida entre 1 y e y tenemos el 2 que puede ser un máximo o un mínimo. Vamos a probar con el 1,5 sustituirlo en la derivada y por ejemplo el 2,5. Sustituimos 1,5 en la derivada. Sería 2 por 1,5 menos 8 partido de 1,5 queda menos 2,333 que es negativo y por tanto aquí es decreciente. Y en 2,5 2 por 2,5 menos 8 partido de 2,5 es 1,8 que es positivo y por tanto es creciente y 2 es un mínimo. No solo nos piden la x del punto sino también la y. Entonces sustituimos el 2 para x igual a 2. f de 2 sería 2 al cuadrado que es 4 menos 8 por logaritmo neperiano de 2. Esto es menos 1,54. Son los extremos absolutos relativos de la función. Intervalos de concavidad y convexidad. Los intervalos de concavidad y convexidad se consiguen a partir de la segunda derivada. Voy a hacer la segunda derivada que sería 2 menos, esto sería 8 por x elevado a menos 1, la derivada es 8 por menos 1 por x elevado a menos 2. Es decir, sería menos 8 partido de x cuadrado. Menos 8 partido de x cuadrado con el menos es más 8 partido de x cuadrado. Esto tiene que ser 0. Me queda que esto va a ser siempre positivo. No puede ser 0 en la vida. Entonces, si es positivo siempre, ya sabemos que va a ser cóncava. En ese intervalo. Y con esto terminamos este problema.